¿Qué es lo que se ha hecho para hacer un corto? ¿Qué es lo que se ha hecho para hacer un corto? Bueno, en principio como una película más de las que podíamos hacer en la escuela, la verdad es que el peor problema de esta película es que se agarró mucho. El Viserere ofrecía un montón de cosas que nos iban a hacer ejercitar nuestros músculos artísticos. O sea, tenía flashbacks, tenía un montón de personajes, tenía planos de diálogo, tenía escenas de acción, tenía un montón de efectos especiales. Queríamos ser bastante fieles al relato original y dijimos, guau, es fácil, no hace falta irse mucho porque si ya está escrito, ya lo ha escrito Becker, pues solo cogerlo y ponerlo en movimiento. Pero no era tan fácil, en realidad nunca era tan fácil. Así que nos supuso un montón de problemas adaptar cosas sin que se desmoronara todo. Porque cuando quitabas una pieza de aquí, todo lo demás dejaba de tener sentido. Pero al revés, cuando añadías una pieza, todo lo demás salía del engranaje ese. Bueno, una vez ya tenemos la historia que más o menos está terminada, que ya es materializar eso, pero ya llega el momento de ponerse de un fan. Lo que hicimos fue ir a hacer un viaje a Lucero, encontramos un sitio que había unas localizaciones que eran como perfectas para lo que estamos haciendo. Un sitio que conocía Jorge, Jorge San Martín. Yo había estado cuando era pequeño con el cole en el Cañón del Río Lobos y bueno, pues un poco me acordé de la zona, nos pusimos a investigar en internet a buscar fotos y tal. Y cuál fue nuestra sorpresa, que el castillo del pueblo que había al lado era perfecto, era idónimo para lo nuestro. Sí, en realidad creo que íbamos un poco con ideas de utilizarlo como documentación, pero se transformó un poco en una especie de inspiración. El estar dentro te ayuda un poco a hacerte a la idea de muchas cosas, siempre decimos lo mismo, como que íbamos esperando completar a lo mejor un 5% de lo que necesitábamos y volvimos y volvimos a tener un 90, un montón de cosas que no esperábamos que se sumaran, que a lo mejor no contábamos con ellas y la sangre vimos a raíz del viaje. Nos trajimos medio corto de ahí, pero lo más alucinante fue el tema de que hicimos piña, que nos ayudó también un montón para unirnos como grupo, para vivir otras cosas fuera de lo que es el estudio, fuera de lo que es el curro en sí. A partir de ahí, de todas las fotos, empezamos a dibujar los sets, como si fuera, digamos, el plató de donde va a pasar cada cosa. Entonces había varias localizaciones y estudiamos muy bien cada una de ellas. Había una que era la abadía, nos dejaron entrar dentro, tuvimos la suerte de que había un chico allí que era un experto de la abadía, conocía su historia y todo lo que había pasado allí y tal, y nos explicó un montón de cosas, que nos vinieron muy bien. Fuimos a una gruta muy grande que hay al lado, que también nos sirvió, y luego, claro, el castillo, que está el castillo en ruinas, el castillo de Ucero, que es chulísimo. En principio, el diseño de los personajes era algo que también se suponía que no nos iba a dar muchos problemas, pero al final hicimos una pila enorme de dibujos hasta que dimos con el diseño real. José María, Chema, se encargó de diseñarlos y hizo, yo qué sé, mil diseños diferentes. Hasta que encontramos una foto de Jeremy Irons, cuando era muy joven, espero que no nos pida pasta ahora por haber cogido su cara, y al final empezamos a trabajar por ahí y nos costó y de ahí salió el personaje principal. Cuando empezamos a hacer la escultura, al principio teníamos la idea de hacer los personajes principales solamente el romero y el hijo, pero yo empecé por otro, porque no eran demasiado complicados y ya al final salieron cuatro, que nos facilitaron un montón la labor a la hora de animar, porque son personajes bastante complejos, entonces ayudan un montón. Pero mi técnica era un poco pobre y tuvimos que llamar a Isabel, que es la master and commander de la escultura. Bueno, como ya le ha dicho Santi, él comenzó haciendo las piezas, pero como estaba haciendo absolutamente de todo en el corto, pues entonces me llamaron a mí y es donde yo metí mi técnica de los dos personajes, los principales, porque les saqué moldes, les hice resinas, estaban hechos en plastilina y estos están duros, duros, entonces pueden tocar bien. Y luego tuve el caso que era del hijo del noble, ellos tenían una idea del personaje, más no tenían el personaje en concreto. Entonces lo que yo tuve que hacer es que me decían, más o menos el personaje tiene que ser como el de la película tal, entonces yo me tuve que ver la película, sacarle los fotogramas, buscar referencias en internet, todo con respecto a este personaje y con el papel que ellos me habían dado, que ya habían hecho dibujos, un poco de lo que querían. Y bueno, la verdad es que es uno de los personajes que más me gustó. Y con eso trabajamos al final y es una ayuda a la hora de animar brutal, porque estás viendo al personaje todo el rato en perspectivas y necesita un escorzo, bastante útil la verdad. Problemas que no nos esperábamos un montón, pero un montón. Por ejemplo, una cosa que nos dio un montón de problemas, que es algo que parece muy obvio y todo el mundo te dice, pero hasta que no te pasa, no tienes muy en cuenta, es no tener un storyboard y una animática cerrada bien, 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 bien al milímetro. Nos costó un montón de horas no tener eso preparado. ¿Cuántas animáticas subo? Pues entre 100 y un millón. No, pero más de 20, seguro. ¿20? Sí, seguro. Y la última terminó desde el tercer año, becurro. La última terminó desde el tercer año. No hay animática de montaña. Cuando la última terminó, cuando ya estaba todo terminado. Sí, sí, sí. Cuando hacemos el storyboard, ya tenemos el guión y ya sabemos, hacemos un storyboard, sacamos paneles de todo lo que pasa en el guión, una especie de cómic, pues luego con esas páginas de cómics lo que hacemos es montarlas en vídeo y vemos un cómic que se mueve. Ponemos una música y a los planos le damos el tiempo que nosotros creemos. Eso te hace una idea muy clara de si tu película es muy lenta, si tu película va muy rápido y no se entiende, si hay planos que sobran, si hay planos que necesitas y lo hace muy económico porque al final es un dibujo muy rápido en blanco y negro y que te cuenta exactamente lo mismo que algo con muchos colores y muy terminado. Por eso es una muy buena idea tener una animática vista y que funcione al 100% para que no se haga trabajo en balde y el que se haga, se haga porque merece la pena. Había un storyboard, había unos royales, había unos personajes que la verdad es que estaban muy bonitos. La idea era muy bonita, la idea era preciosa. La primera complicación fue que teníamos que acabarlo en un año y pasó el año y no se acababa. Empezamos la producción del Miserere prácticamente en el segundo año porque el primero fue para tomar de contacto y hacer el story y preparar los lallaos, yo estuve preparando bien los lallaos y el segundo ya nos pusimos a tope con la producción. Faltaban unos pocos de lallaos por terminar y nada, empezamos la animación del tirón. Lógicamente al principio no te quieres enfrentar a hacer las cosas más difíciles porque sería contraproducente, sería completamente absurdo. Entonces empiezas y dices, pues me voy a coger un plano sencillito, secuencia 5, escena 6. Era un plano en el que se veía al protagonista de espaldas y lo único que hacía era retrocedía un poco y empezaba a tropezarse. Ese plano acabó siendo un primer plano del protagonista en el que tenía un squash y un estrés de cejas, un acting no muy complicado pero tampoco fácil y claro, te pones con ello y de repente el plano se complica, sigues con ello, sigues con ello, llevábamos con el plano a lo mejor un mes fácil trabajando todos los días y en una de estas cribas pues el plano desapareció. Desechamos una serie de planos por el tema de eso, simplemente porque no eran necesarios o porque no se adaptaban a lo que queríamos narrar con ese plano. Luego también tuvimos personajes que al final no entraron dentro del global. Son cosas que da pena, siempre quieres utilizar todo ya que la preproducción duró mucho tiempo, hicimos muchísima preproducción, un montón de fondos también hubo que cambiar las tonalidades porque se nos habían ido demasiado a naranjas o demasiado a verdes en otros casos. Da pena porque es trabajo que ya está hecho pero bueno, es lo que hay. La parte del flashback del Romero la dibujé yo, le pedimos a David del Reino que lo pasara limpio para que tuviera su estilo y se saliera un poco de todo el tono que tiene el corto. En general todo el corto es muy cálido y esa parte quisimos poner unos azules muy fríos que fuese prácticamente monocromático, sobre todo para diferenciar entre los flashbacks que son de un personaje y los flashbacks que son del otro. ¡Suscríbete al canal! Otro problema es que también nos salieron y no, y ese sí que no lo teníamos, no se nos pasa ni por la cabeza, fue el colorear a los personajes. No teníamos muy claro que esos pueden utilizar, no teníamos muy claro cuál era el procedimiento, no teníamos muy claro, no sé, algo tan estúpido como hacer un dibujo más limpio y más terminado a algo más suelto y más dinámico, triplicó el tiempo que se tarda en pintar eso. El tumbún era difícil porque no lo habíamos usado, yo por lo menos no lo había usado nunca, entonces era algo totalmente nuevo, que había que empezar a ver cómo se utilizaba todo, cómo se usaba cada herramienta y aparte no se había planteado el colorear el corto en tumbún desde un principio por lo menos, entonces la línea sobre todo no estaba preparada para colorearlo en tumbún porque era una línea demasiado abierta y con muchas imperfecciones. Si hubiésemos cerrado el dibujo y hubiésemos dejado todo limpio y hubiésemos dejado un aspecto más limpio, no hubiésemos tardado prácticamente nada en pintarlo, porque se rellenaban los huevos que hay entre líneas y se hubiese hecho súper rápido, pero como decidimos dejar una estética un poco más sucia y la línea más vibrante, eso ya no se podía rellenar de manera automática, ya había que hacerlo uno por uno. Cada dibujo había que pintarlo a mano y eso supuso un montón, un montón, un montón, un montón de tiempo. Estaba muy contento porque quedaba muy bien y nos gusta mucho el resultado, pero si lo hubiésemos sabido al principio igual no lo hubiésemos elegido. Ha salido bien porque ha salido bien, pero para todo el esfuerzo que costó, si no tuviese que tomar esa decisión ahora me lo he echado. Lo primero que hacemos es componer el plan, es decir, colocamos los personajes donde deben de ir, ajustándonos a la animática que hemos hecho previamente y una vez que tenemos eso, ya después nos ponemos con el resto de procesos. En el proceso de la composición es importante tener la animática de referencia y siempre es conveniente que el director, el supervisor que tengamos compruebe, chequee que todo está bien antes de ponernos a trabajar con ello. Dentro de los efectos tenemos dos tipos de efectos. Tenemos los efectos naturales, es decir, los efectos que se dan en la vida misma como tal, fuegos, movimiento de nubes, agua, todas las cosas que serían fenómenos naturales. Luego por otra parte también tenemos los efectos especiales, los efectos que podríamos denominar sobrenaturales. Es un proceso bastante tedioso, bastante complicado, y la verdad es que luego suele dar un resultado muy agradecido, muy bueno. Los movimientos de cámara es algo que viene dado en la animática, es decir, previamente lo estudiamos, pensamos cómo íbamos a hacer el plano, y ahí dejamos abocetado lo que sería el movimiento de cámara que tendría el plano. Evidentemente hay planos en los que es cámara fija, en otros que son travelling, movemos la cámara de un punto a otro, zoom in, zoom out, y luego también hemos intentado, sobre todo en la secuencia 5, en la secuencia de la reconstrucción y de los fantasmas y tal, lo que hemos intentado es imitar un poco el movimiento de cámara en mano. En principio no teníamos mucha idea de quién nos iba a componer la música, ni qué íbamos a hacer con la música, y llegó un momento que nos dimos cuenta de que estábamos contando la historia de un músico, y en una de estas, Kenny Ruiz, que es un amigo que trabaja siempre con nosotros, y es súper generoso siempre con su ayuda. Bueno, pues principalmente que mi impuesto en mis herederes ha sido de apagafuego. Cuando había una crisis parecía que todo iba a arder y era imposible contar el corto, entonces, ¿a quién vas a llamar? Pues a Kenny Ruiz, no hay que hacer fantasmas. Nos ofreció un contacto, y ese contacto era el representante de Arturo Díez Boscovich, al cual no conocíamos todavía. Bueno, no le presté mucha atención, la verdad, como había unos cuantos candidatos, pues este era otro más. Yo sabía que tenía que llamar a David Doncel, que tiene una agencia de músicos de cine, que se llama Light Motiv, y que tenemos muy buena relación, y sabía que él iba a encontrar a la persona perfecta para ocuparse de esta música. La verdad es que no costó nada. Fue a contactar con David, y David nos puso enseguida en marcha, y hasta que llegamos al contacto de Arturo. El Kenny nos habló del Arturo, que era un maquinillo ahí que estaba empezando en lo de la banda sonora, y no tenía mucha idea, entonces, para darle la oportunidad al chaval. Está ironijando. Pero cuando me puse a investigar sobre él, y vi lo que hacía, me quedé completamente alucinado, porque no me imaginaba que manejara ese calibre. ¡Vamos! 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 Talentoso, y no solo talentoso, sino se toma súper en serio su trabajo. Yo he comentado la posibilidad de hacer la música para un corto de animación y me pareció interesantes puesto que la animación permite una forma de expresión en la música muy particular y de cierta manera es un tipo de música que permite más libertad de expresión y bueno me fascinó cuando conocía a este equipo pues el trabajo que estaban haciendo tanto estéticamente como por la historia que trataba que en este caso es una de las leyendas de Becker nos invitó a ir a ver la grabación vas con la excusa de de que va porque tienes que ir tal y cual pero al final luego eso siempre se traduce a risas infinitas a pasar todo de puta madre ya y hacer que el grupo sea un poco más claro más compacto que son magníficos entérpretes hemos conseguido que una banda sonora a nivel musical de una gran calidad por los ejérpretes que la ejecutan vale vamos y ah 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 realmente para mí ha sido un trabajo muy muy interesante puesto que he tenido bastante libertad a la música no me basa mucho la música sacra sonora de un corte muy clásico muy del hollywood clásico donde la música bastante grande bastante teatral incluso exagerada a veces pero creo que que va muy bien con el tono que tiene el corto que también en cierta manera es muy muy teatral muy a la forma en que se trataba el cine más en quizás los años 50 probablemente si iniciamos el top y durante el top empezamos haciendo guisando lento y lo abogamos un poco en la tercera rata no 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 ¡Gracias! Y fueron tres días, tres días de grabación y fue alucinante porque había un grupo de 90 músicos de un nivelazo apabullante y luego vino también, aparte de la Orquesta Pilarmónica de Málaga, vino también el coro. El coro de ópera de mano. El coro de ópera de mano. Que eran unas 70 personas o así también. O sea, que en realidad era un teatro enorme, lleno, lleno, lleno de gente con un talentazo que no había hecho. Y ahí estábamos los cuatro, arriba de la mano, llorando y ya está. Y nos lo pasamos muy bien. Creo que después, cuando ya estábamos llegando al final, recuerdo que todo lo estuvimos haciendo con una locución temporal que nos había hecho Pepe Mansui. Ahora muerto. No estoy seguro de si lo que cuento realmente pasó. Pero al escucharlo con la música, notábamos que necesitábamos una locución más depurada. Un trabajo muy profesional, que estuviera a la altura de todo lo que estaban haciendo el resto de artistas. Sin desprestigiar lo que hizo Pepe, que estaba muy bien, pero sí una grabación con más calidad. Entonces también intenté tirar de nuevo de contacto y recordé a Fernando Palacios, con el que había trabajado para el Teatro Real en la obra de la historia del soldado. Y que tiene un programa en Radio Clásica y ha sido actor de radio y actor de teatro durante muchísimo tiempo. Y le llamé para preguntarle si se le podía ocurrir a alguien que pudiera colaborar con nosotros. Y, para mi sorpresa, fue el mismo el que dijo que se involucraba en él mismo. Si lo explicábamos bien y podíamos quedar con él un día en grabación, él no grababa todo el corto. Entonces, encantado porque estábamos contando con una de las mejores voces de la Radio Nacional. Y además que le daba toda la gran dilocuencia que necesitaba esta narración. Mi conciencia no me deja dormir. Necesito expresar mi arrepentimiento componiendo algo. Pero no encuentro la inspiración. Tres años de tiempo que haya un montón de crisis. Claro. Han entrado y han salido un montón de novias. Ha habido bajas importantes, bajas menos importantes, mogollón de gente que entra, mogollón de gente que sale. Inestabilidad ahora. Inestabilidad de todos los tipos. Tres años de tiempo que pasen un montón de cosas. Yo lo haría un poco más tarde. Todavía es pronto para decir nada porque todavía no sabemos cómo se lo va a tomar la gente. Los mismos nos abuchean y nos tiran hortalizas. Bueno, la pelicula blanca. Luego nos subtitulamos. Sí, me ha gustado mucho. ¿Mereció la pena? Dios mío. Por favor, nunca más. Nunca más. Hay que parar. No puedes seguir cambiando y arreglando cosas porque no hay tiempo. No, pero me refiero. No hay tiempo, no. Oh, Dios. Oh, Dios. No lo puedo, tío. No lo puedo, tío. Bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿Hacho esto? Sí, estábamos contentos. Sí. 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 Sí, ya estábamos a mí por la lección. Ha sido lo más importante que me ha pasado en la vida, ¿verdad, cariño? Besándome la barra ahí. Ha sido el espejo donde la mierda. Pero para no ver esas acalacas. Así tres años.